Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y como ya sabéis hace casi una semana Rockstar metió un nuevo DLC En GTA V Online Para Next Gen La versión 1.38 En el que metían pues Carreras acrobáticas para vehículos que ya estaban Simplemente las adaptaban Y un solo vehículo El Progen GP1 Y bueno pues es un coche Que a mi no me llamó la atención y básicamente Lo hice un vídeo enseñándolo porque no me llamaba Mucha la atención, lo vais a tener por aquí de fondo En el que lo enseño un poquito Y bueno pues es un coche que cuesta más de un millón Bastante caro y a mi sinceramente Es que no me llama la atención No me gusta demasiado Si que es verdad que por la parte trasera está bastante chulo Pero por la delantera no me gusta nada Y bueno pues es algo que suele hacer Rockstar Como estaréis viendo en el título Mete un DLC y bueno pues deja cosas ocultas sin activar En la nube y bueno pues he conseguido activar la gran mayoría de las cosas He visto que han metido un montonazo de cosas nuevas que aún no estamos disfrutando ¿Vale? Como ya sabéis Hay un vehículo Que se llama el Duque o Deep Y bueno es un vehículo que siempre ha estado en X-Gen En el campaña que es blindado Y demás y está bastante chulo Y bueno pues según he visto lo van a meter en próximas Versiones de GTA V Online ¿Vale? Todavía no es seguro Se sabe que va a ser como una especie de bonus O alguna misión o alguna cosa para conseguirlo Y desbloquearlo Y va a costar en torno a unos 665.000 Dólares dentro del juego Es un coche que merece muchísimo la pena Y que si O sea que si no tenéis dinero Jugar partidas y demás para ahorrar ese dinero Porque la verdad es que es un coche que cuando lo metan al online Va a petar muchísimo Porque es un coche blindado Y tiene un montonazo de cosas muy chulas ese coche La verdad es que me gusta muchísimo Y bueno pues que os traigo Que estéis viendo de fondo ¿Vale? Estéis viendo 3 nuevos vehículos que Rockstar todavía no ha sacado Y que bueno los he estado probando Y la verdad es que están bastante chulos ¿Vale? El primero que estaremos viendo Es el Grotti Turismo Classic ¿Vale? Ya a este coche ya le tenemos O sea la versión turismo y demás Pero bueno ahora tenemos la versión turismo clásico O sea han metido como dos vehículos clásicos Que están en la nube Y uno que está bastante chulo Y que lo vas a ver después ¿Vale? Y bueno pues que hablar de este coche ¿No? El Turismo Classic Me recuerda muchísimo al GTA IV ¿Vale? O sea había un coche que es muy parecido a este Y bueno algo que no sé me ha sorprendido un poco Es el tema de las luces Que no se llega como a tapar el faro Y se queda ahí como medio así a medias ¿No? Bueno la verdad es que está bastante chulo Y bueno pues es un coche clásico Tampoco corre mucho Y cuesta en torno a unos 700.000 dólares ¿Vale? La verdad es que no es mucho Porque la mayoría de coches que vemos en GTA Cuesta más del millón Y bueno pues está bastante bien ¿No? El siguiente vehículo es el Pegasus Pegasi Infernus clásico Y bueno la verdad es que está bastante chulo Tenemos la versión Infernus El Infernus normal en todo el juego Que es mucho más moderno Y bueno pues está la versión clásica Que en este caso los faros Si que se esconden totalmente Y la verdad es que están bastante chulos Y bueno pues tampoco llega al millón Los 915.000 dólares Y bueno ya solo por haber sacado esta imagen De los precios y más Espero que estéis reventando el botón de like ¿No? Y bueno el último vehículo Es el Giga Ruston Que bueno que la verdad es que está bastante chulo Parece una especie de buggy Una especie de kart No sé una mezcla muy rara Pero la verdad es que corre muchísimo Deciros que los dos vehículos clásicos Están en deportivos clásicos Y este está en deportivo ¿Vale? Se lo han metido como coche deportivo Y bueno me ha sorprendido muchísimo Porque solo cuesta 430.000 dólares dentro del juego Y la verdad es que está bastante chulo Corre muchísimo y también deciros que los vehículos Que estéis viendo de fondo Están todos mejorados al máximo O sea imaginaos los coches clásicos Sin mejorar nada Correrán bastante menos ¿No? Y bueno también deciros que algo que me ha sorprendido muchísimo Es que Han metido una nueva munición Pero todavía no se sabe muy bien que es ¿Vale? Es algo muy raro Una nueva munición Que no se sabe si van a meter un nuevo arma y demás Para usar esta munición No sé que hace esta munición Es una munición muy rara Solo se sabe que han metido una nueva munición Dentro del juego Y también deciros que van a cambiar No sé si la han cambiado ya Creo que no ¿Vale? Pero van a cambiar el tema de Cuando tú juegas una carrera en modo GTA El tema de los iconos De los cohetes y demás Ya sabéis que Bueno los que lleváis jugando un tiempo a GTA Que se ven bastante mal Un 3D muy malo Y bueno pues la han mejorado muchísimo Os dejaré una imagen por aquí De como va a ser ahora ¿Vale? Que está mucho más chulo Y bueno pues Si sacan alguna cosa nueva y demás Lo iré subiendo al canal Y eso Espero que reventéis el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gola rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis